Intro, dos, tres, cuatro Solo con tu voz La tierra tiembla En la tempestad Tu cama es el mar Solo con tu voz Oye en tinieblas En la oscuridad Tu luz brillará Cantaré Al rey de gloria Al Dios que salva Cristo Jesús Alzaré Mi alabanza Mi esperanza Está en Jesús Solo con tu voz Milagros Estrellas Lo que estaba roto Restaurarás Solo con tu voz Se van tristezas Todos los días Todos los días Nuevo Aquí en tu amor Cantaré Cantaré Al rey de gloria Al rey de gloria Al rey de gloria Al rey de gloria Mi esperanza Esta en Jesús Mis esperanzas Estás No hay montaña que mides No pueda mover No hay cadena que su amor No pueda romper No hay mundo que no pueda evitar No hay distancia que el perdón No pueda alcanzar No hay tormenta que su amor No pueda callar No hay miedo que su paz No pueda pasar No hay pasado que su amor No pueda volar No hay detalle que mi amor No pueda acabar Cantaré Al Rey de gloria Al Dios de salvar Cristo Jesús Alzaré Mi alabanza Mi esperanza Está en Jesús Estás 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 Gracias.